Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP55 Nightmare y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver el modo robot de esta Nightmare podemos ver que tiene una de sus espadas en una de sus manos pasamos a la siguiente imagen y bueno, y este es su modo vehículo un coche descapotable Cybertroniano, similar al modelo de Arcee y bueno, y acá podemos verla así en una pose como si, con sus manos y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao